En medio de un panorama marcado por el constante aumento en los precios de la vivienda, la directora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, Gabriela Caudel, ha emitido declaraciones respecto a los esfuerzos y estrategias que el Instituto está implementando para garantizar el acceso a viviendas asequibles para los hidrocálidos. Destacó que actualmente las viviendas dentro del Estado se ofertan en un rango mínimo de 850 mil pesos, una cifra que ha generado dificultades de acceso para amplios sectores de la población. Conscientes de esta problemática, el Ipsop se ha propuesto como objetivo reducir este costo a aproximadamente 600 mil pesos por vivienda. Mínimo de 800, 850 mil pesos hacia arriba. Nosotros queremos llegar a ofertar viviendas de 600 y 650 mil pesos. La directora del Ipsop explicó que este aumento en los costos de las viviendas se debe en gran medida al incremento de los costos de las materias primas para la construcción, los cuales han experimentado una alza significativa año tras año. Este fenómeno ha impactado directamente en el precio final de las viviendas, dificultando aún más su acceso para la población. Además de buscar alternativas para reducir los costos de las viviendas, el Ipsop está implementando acciones concretas para facilitar la adquisición de viviendas para los hidrocálidos. Aseguró que el instituto continuará trabajando en pro de la vivienda digna y accesible para todos los habitantes de Aguascalientes. Destacó que su objetivo es garantizar que cada familia tenga un techo seguro. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.